Buenas noches, el Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José Pérez Saldaña. Les agradecemos esta noche su presencia, esta noche que Café con Historia se une a la celebración del décimo aniversario del Museo del Noreste con la conferencia relacionada con la ciudad de Monclova, como uno de los temas que aborda el Museo del Noreste con una visión integradora de esta región. Y voy a pedir al licenciado Napoleón Evarez Pequeño que nos presente la orden del día. Pues agradezco en primer término a la licenciada Elvira Ramos García, representante del Museo de Historia Mexicana, su amable presentación. En primer término con el permiso del doctor Lucas Martínez Sánchez, que es el director general del Archivo General del Estado de Coahuila, amigo de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, quiero invitarlos a un… hay un… desde hace algunas semanas hemos… la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, que preside el maestro Hernán Farías Gómez, ha venido realizando una serie de conferencias. Estas conferencias son en el conservatorio de la escuela Adolfo Prieto, de lo que anteriormente fueron las instalaciones de fundidora. Esta escuela que lleva el nombre de Adolfo Prieto pertenece a Conarte. Ahí se va la maestra María Luisa Santos Escobedo, los invita en nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, el jueves 5 a las 7 de la noche, jueves 5 a las 7 de la noche, en el conservatorio. Es un salón especial que es el salón, es el aula, es el auditorio de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, para que escuchen a la maestra María Luisa Santos Escobedo con su conferencia Educación y Cultura en el Porfiriato. Es una conferencia que vale la pena que la escuchen. En nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, les tendremos café, les tendremos galletas y claro, una conferencia magistral. Nos vemos, si Dios quiere. Quiero señalar que el estacionamiento es gratuito, está en la Calzada Madero, Calzada Madero es el estacionamiento número 4. Es gratis el estacionamiento y ahí los vamos a recibir con mucho gusto. Pido amablemente a la maestra María Luisa Santos Escobedo, tenga la amabilidad de presentar al doctor Lucas Martínez Sánchez y representar a nuestro presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, al maestro Hernán Farías Gómez. Muchas gracias. Para la maestra, un fuerte aplauso. Muy buenas noches a los fraternales cronistas que nos acompañan, a los amigos del museo y el público en general. La Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, en coordinación con el Museo de Historia Mexicana, se congratulan en seguir presentando este ciclo de conferencias de historia de las ciudades del noreste, con motivo de festejar el décimo aniversario del MUNE. A nombre del presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, el maestro Hernán Farías Gómez, quien envía un cordial saludo y una atenta disculpa por encontrarse fuera del país. Él fue a representar al 43 Congreso Hispano-Mexicano, de la Real Asociación de Cronistas Españoles Oficiales en la Ciudad de León, fue a representar a nuestra querida asociación en ese Congreso de Crónicas que se va a festejar. Va acompañado del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien es cronista de la Ciudad de Monterrey y del maestro Jorge Santiago, secretario general de nuestra asociación. Estamos seguros, ¿verdad?, de que ellos traerán una rica experiencia y conocimientos de ese intercambio internacional que se va a dar en la Ciudad de León, en España, del 5 al 15 de octubre. Claro que no es así tan largo, ellos se van a tomar unos días para conocer España, ¿verdad? Es más corto el periodo del Congreso. Hoy estamos de lujo con la participación del maestro Lucas Martínez Sánchez, quien es toda una institución en la cuestión de la investigación histórica. Es director del Archivo General de Coahuila. Maestro nos honra mucho con su presencia, pero es necesario leer, aunque sea un breve currículum del maestro. El maestro nació en Melchor Musquis, Coahuila. No voy a decir su año, aunque no le incomoda, porque está muy joven. Es autor de los textos de historia y leyendas de Monclova, antología 2002. Monclova, hechos históricos del siglo XIX, Monclova 2004. Santiago Vidao Rivaldez, el Estratégico Tejido Familiar, en 2007. De Monterrey a Cuatro Ciénegas, Los Senderos de Santiago Vidaurri, Jesús Carranza, en el 2006. Ha publicado textos sobre historia del centro de Coahuila en la revista Coahuilense de Historia, órgano de difusión del Colegio de Historia coahuilense. Lucas Martínez Sánchez es integrante de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Coahuila AC, de la cual fue presidente en el bienio 2005-2007. Es fundador y primer presidente del Colegio de Investigadores Históricos del Centro de Coahuila AC y fundador de la revista de investigación y divulgación histórica Crónicas del Camino Real. Es el actual director del Archivo General del Estado y ha recibido una medalla de aquí del Estado de Nuevo León, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, la medalla capitán al mérito histórico, capitán Alonso de León, en el 2014. Creo que va a ser un deleite escuchar al maestro Martínez Sánchez, quien tiene una investigación histórica muy fuerte sobre los acontecimientos de una ciudad muy importante para nosotros, como es Monclova. Monclova, Coahuila, que para nosotros nos revive los momentos de la historia muy trascendente en nuestro país, como fue la época de la independencia, donde se llevó a cabo el prendimiento de los primeros caudillos de la independencia, Hidalgo, Allende y Aldama, en la Loma de Acatita de Baján. Maestro, bienvenido a esta plática, por favor. Muy buenas tardes, noches. Ahora me dijeron que no me moviera mucho. Y yo pues me gusta andar camino y camino, pero para salir en la tele, bueno, pues ni modo. Y agradezco muchísimo a la asociación la invitación, siempre es un gusto venir a Monterrey, y lo hago habitualmente en este tipo de eventos y no otros. Gracias, maestra María Luisa, maestro Delgado Moya, mi buen amigo Don Erasmo, señor colonista de Guadaluces, que me recibió amablemente, y a todos y cada uno de ustedes. Siempre, como les decía, es un gusto venir a Monterrey, porque yo crecí, nací, crecí en el norte de Coahuila. Me dicen, ¿de dónde eres? Del sur de Texas. Bueno, nací en Moskis, Coahuila. Pero yo oí en la familia siempre hablar de Monterrey, como algo lejano, ya me tocó lo conocer y todo. Y también lo investigar por qué hablaban de Monterrey. Y hasta después supe que el abuelo había nacido, se llamaba igual que yo, había nacido en Matamoros 313, o sea, en el centro. Que ellos venían de la pesquería grande en Nuevo León. ¿Cómo batallé yo para allá donde nació el bisabuelo Lucas? Hacienda de San José, pesquería grande. Y allá hay una muy cerca, pero no, era San José de Anelo. Además que les quedaba más cerquita, iba a bautizar ahí. Entonces, pues esta es la tierra nuestra. ¿Por qué lo comento esto como anécdota? Porque hablar de Monclova, que no es el caso, no hablaríamos ahora de Candela, o de Zaragoza, Coahuila, o de Piedras Negras, o de Cuatro Ciénagas, sino de Monclova, que es como la mamá de todas esas poblaciones en el norte, tiene una historia muy peculiar. Tener un vínculo muy fuerte, un vínculo viejo, una raíz antigua, con el Nuevo Reino de León y esa parte más centro-norte del Nuevo Reino de León. Eso de que le digan a uno que están grabando y luego lo va, pues como que se acartona uno más, ¿verdad? Bueno, pero yo me acuerdo que una dama de la Sociedad de Historia de Monclova, que hoy ya no vive, alguna vez comentó que cuando se iba a hacer la carretera, porque estamos platicando ahorita, la Monclova-Monterrey, Monterrey-Monclova, la Cámara de Comercio de Saltillo, que se había opuesto. Yo escuché eso hace años y dije, bueno, puede ser una conseja, un regionalista, un comentario de los de Monclova, pero no hace mucho, o sea, hace este mismo año, revisando el periódico El Sol del Norte, aquel que se publicó en Saltillo, del cincuenta y tantos al ochenta y cinco, vi una nota de 1962, que el líder de la Cámara de Comercio Local de Saltillo decía lo mismo que yo le vi a esa dama monclovense, que para qué querían los de Monclova una carretera a Monterrey, si ya tenían la cincuenta y siete, ¿verdad? Un poco decir, pues vengan a Saltillo, los de aquí se van para allá, que tienen que hacer una carretera directo. Pero eso que fue parte del desarrollo tenía una raíz y un origen más viejo, o sea, el Valle de las Salinas, Chipinca, el Carmen, Mina, todo aquello, ha tenido una enorme y grande relación con Castaños, Coahuila y con Monclova. O sea, las familias que construyeron, por ejemplo, el Castaños que hoy conocemos, Castaños, Coahuila, todas iban de mina. Entonces, ese es todo un fenómeno que uno tiene que estudiar y entenderlo así. Y en el caso de Monclova, hoy que me invitaron al radio y hablaron todos y pues yo creo que yo no hablé mucho, yo mencionaba algo también que a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, Monclova se funda a finales del siglo XVII, con un vecino de Cadereyta y con doce jinetes, en su mayoría parientes de él, o sea, todos iban de ahí. O sea, ese es un vínculo interesante que se ha estudiado, no lo vamos a negar, pero que ha faltado que lo apreciemos desde el punto de vista de los orígenes. O sea, Cadereyta es el antecedente de Monclova y es algo muy simpático, porque de ahí van los que construyen un nuevo gobierno, la provincia de Coahuila, los que le dan vida a una región donde nadie quería ir a vivir por el problema de los indios. Entonces, esos vínculos son importantes. Yo recuerdo los orígenes de Nava, Coahuila, fundado en 1800, fundamentalmente de Nava. Si uno revisa los censos de los primeros pobladores de Nava, el 80%, para no pelear con el cronista de García, todos eran de la pesquería grande, por eso encuentra uno gente allá que se apellida Fernández, Laurel. Ah, pues es la pesquería grande que le dio vida a la vía de San Andrés de Nava, en 1800, no muy lejos y más estudiado, Cuatrociénegas, hoy de Carranza, Coahuila, una ciudad hermosa, una región muy bonita. También, de los primeros pobladores, a lo mejor hay no 80, la mitad, pero eran del nuevo reino e iban de la pesquería grande. O en la pesquería grande, me pongo a pensar, porque la historia tiene que ayudarnos a pensar, o eran muy prolíficos, o había mucha población, o ya no había que heredarles a los muchachos y arrancaban más para el norte. Ese es un fenómeno que se dio, sin lugar a duda, es un fenómeno único, porque ese es el fenómeno, el origen de población más viejo que tenemos allá. Si alguien estudia, yo lo he hecho un poquito, los ejidos de Coahuila, ese es otro fenómeno. En cualquiera de los ejidos de Coahuila, la mayoría que uno vaya, los orígenes de las compañeras y compañeros ejidatarios, es el altiplano de San Luis Potosí. Ese es otro fenómeno, el fenómeno rural de Coahuila. Hablo de lo que conozco, pero en el caso de nuestras poblaciones más beneméritas y más antiguas, que no más importantes que las más nuevas, pero estas fueron las primeras, la población, la población primigenia, se nutrió del nuevo reino de León. Yo explico rápido, traigo unas láminas, lo iremos viendo. Usted me dice si me muevo de más o de menos. Ese es lo malo que le dicen a uno, lo vamos a grabar y van a subir al YouTube y esas cosas. Yo como todavía no se me quita un poco los rancheros, porque nací a la orilla del pueblo, pues todavía se chivea uno. Y a mí aparte no me gusta parecer mucho. Pero ya que tengo aquí el escudo de Monclova rápido, porque le voy al final para no devolvernos. Los Nogales. Es que uno retrata el escudo de Monclova y retratas el de cualquier pueblo del noreste nuestro, del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los Nogales, el río de Monclova, que es como el Santa Catarina, nomás agarran agua en la lluvia. También Nogales, el sol, porque ahí nació la revolución. ¿Por qué el río de Monclova, que se llamó el río de Coahuila? Porque de ahí tomó el nombre el Estado. De ahí tomó el nombre el Estado. Los primeros misioneros que entran, ¿y cómo se llama aquí Coahuila? ¿Y cómo se llama el río Coahuila? Y cuando vienen los procesos políticos posteriores, el nombre de Coahuila se asienta y de ahí se toma el nombre. El escudo del virrey, que gobernaba cuando se funda, las misiones y la industria del acero. Esto es en general. Vamos dándole, porque sí son algunas láminas, el nombre de una comunidad. Vamos a ver el nombre. Eso es una marca, le da identidad, también la identifica. La colonización de una cultura como la española marcó el espacio y la estructura cultural de una vasta región como lo fue el Septentrio. Hay quienes estudian mucho nuestros grupos indígenas, Borrados, Irriti, Las Bausarigames, Chantaf, el nombre que den, son docenas y docenas. Leyeron algunos de mis libros, cosa que agradezco mucho y ahora me sacaron de lo que ando. Terminé un trabajo sobre las misiones del río Blanco, con el permiso de los de acá, de Nuevo León. Pero es que me encontré un material interesante y me metí unos meses. Y ahora estoy trabajando sobre una misión del norte de Coahuila. Pues el talle siempre está haciendo algo. Entonces, ¿qué quedó de los grupos? Pues no quedó nada. O sea, de los grupos antiguos no quedó nada. El recuerdo, algunas expresiones. ¿Por qué? Porque bastaron las viruelas para que a mediados del 18 prácticamente estuvieran en extinción. Y eso lo ve uno, a menos lo que yo estoy estudiando, los pueblos de Coahuila. Cuando en la misión que ahora estudio, que es la del dulce nombre de Jesús de Peyotes, o sea, Villonión, Coahuila, cuando en 1826 el gobierno del Estado dice repártansele a los indios tierra y aguas que vienen desde que se fundó la misión, son 14 o 15 los que tienen derecho a eso, porque eran muy poquitos. O sea, quedaron reducidos a pocos y no, no menos de algunos de ellos eran ya mestizos. Pero decían, pues la abuela era de las indias fundadoras y yo te güero, pues tengo derecho, etcétera. O sea, pero fue un fenómeno que fue de más a menos. O sea, grupos errantes que a la hora de sentarlos en una misión y tenerlos para que comieran bien y vistieran, si no se iban otra vez al monte, los fueron acabando. Entonces, finalmente lo que queda es esa cultura española, criolla, mestiza. Y ahora que estudio una misión, veo todos los documentos desde el siglo X, finales del XVII hasta entrado el XIX, ya cuando litigaban terrenos en la época porfiriana, que lo que quedó de aquello quedó en manos de los colonos. O sea, la figura de los indios se acabó. O sea, los colonos son los que van a quedar con la agua, con las tierras. Esto lo comento porque el caso de Monclova, lo vamos a ver adelante, por favor, fue típico en ese tipo de cuestiones. Coahuila, Valle de Coahuila, Minas de Coahuila, Minas de la Trinidad, Ojo de Agua de Castaño, los nombres antiguos de esa área. Entre 1577 y Carvajal hacia 1585 se va a forjar el imaginario de una tierra. Recordemos que a Carvajal, quienes han estudiado acá bastante la figura, pues lo presan allá en Monclova, Nueva Almadén, siempre buscando minas, que nunca dieron muy buena ley, pero para el español, para el peninsular, para el portugués, para el venido a las indias, a la América, a finales del 16, y buena parte del 17, pero sobre todo Carvajal y estos hombres, Castaño y compañía del 16, lo que los va a llevar adelante son las minas. Esto es importante y Monclova tiene un cerro cercano, el Cerro del Mercado, ahí Alberto del Canto, aquel que junto con Don Diego de Montemayor y jugaron un papelón tremendo, él en 77 funda las minas de la Trinidad cerca de Monclova, que no pegan, sí, pero hay un registro, se va creando una idea de que allá hubo minas, no les queda otra más que corretear indios para venderlos de esclavos, nuestra tierra fue esclavista, esa fue una realidad, es el antecedente de la ambición por la tierra y por el agua, adelante. No repetiremos nuestra conocida historia porque el quehacer de investigar, por sencillo que sea, nos lleva a poner en manos de muchos nuevos enfoques, uno pone un grano de arena. Vamos a ver Monclova, adelante por favor. Monclova como parte de la cultura hispánica, cultura antigua, nutrida de muchas invasiones e influencias en la península, nos hace reflejo de viejos pobladores, Saltillo, Monterrey, Monclova y obviamente el resto de poblaciones beneméritas antiguas, Mazapil, Cadereyte, etcétera, extremeños, andaluces, portugueses, vascos, eso es una amalgama grande de experiencias regionales que venían de Europa, adelante, algo queda. La referencia más antigua de Monclova se remonta a épocas lejanas en el sur español, en Andalucía, porque el otro día platicando ya una persona que estudió en España dijo, sí, cómo no, eso cuando platicas tú ya lo había oído, el Palacio de la Monclova donde está el gobierno español, sí, es lo que conocemos ahora como la Monclova, sí, porque fue propiedad del conde de la Monclova, pero va más atrás el asunto, es en Andalucía, adelante, por favor. En una partecita entre Sevilla y Córdoba, adelante, se encuentra una población, adelante, desde el municipio de Sevilla, entre Sevilla y Córdoba, se llama Fuentes de Andalucía, adelante, por favor, estamos buscando el nombre de Monclova, en honor de un jefe militar, Clovio, Luis, en el siglo II antes de Cristo, se llamó así a la región donde se ubica Fuentes de Andalucía, el monte Monclovis, el monte de Luis, allá en épocas muy antiguas. Clovio luchó contra la expansión del Imperio Romano, era algo muy antiguo, entonces quedó el nombre y se fue modificando, Monclovis, Monclova, o como le dicen los españoles, Monclova, adelante. En el siglo XIV se construyó ahí una fortaleza a la que se le denominó el Castillo de la Monclova, o sea, en Andalucía es Monclova y el Palacio de Gobierno del Gobierno Español es Monclova, adelante, por favor, vemos una foto, este es el Castillo de la Monclova, que Monclova que pasó algo muy curioso porque ya no me muevo, no vaya a ver mal el señor aquí, es que eso es lo malo que le digan a uno que lo van a grabar y no creo que soy medio complicado, no, soy muy sencillo pero pues medio ranchero me asusto. Fueron unas gentes de Monclova porque luego le da la gente para visitar, ¿verdad? Déjenme dir las palabras cuando está grabando, este, fueron allá a investigar y todo, a esa no lo invitan a uno y resulta que consiguieron una cita con el conde de la Monclova actual porque hay alguien que es dueño del predio, etcétera y los recibió y no se me olvida porque me platicó uno de los que iba en esa comitiva de notables que los recibió el conde de la Monclova y todo, le dijo, bueno, pues bienvenidos al castillo y todo, dijo, aquí está mi hija que ella es la que le entiende y le gusta su historia, dijo, yo no le entiendo nada, es piloto de Iberia, le dijo, yo conozco México, conozco Cancún y conozco… bueno, ese es el conde de la Monclova, adelante, otra vista del castillo de la Monclova allá en Sevilla, entre Sevilla y Córdoba, adelante, por favor, de donde viene, pues, el nombre, ayuntamiento de la Luisiana, esa es esa área entre Sevilla y Córdoba, adelante, por favor. En 1617 se crea Felipe III el condado de la Monclova y le va a otorgar a la familia Porto Carrero el título de conde de la Monclova y se vienen sucediendo, adelante, uno de ellos, este señor que vemos aquí, don Melchor, es conde de la Monclova, es virrey de la Nueva España y él, con algunos datos que ahorita les comparto, él va a autorizar todo el nacimiento de un nuevo gobierno en esa parte que se llamó Coahuila y va a mandar que se funde una villa de españoles y le van a poner su nombre, él, le faltaba un brazo, en una de esas batallas allá antiguas lo perdió y tenía, algunos deben de conocer y yo creo que esa anécdota, tenía un brazo de plata, entonces, de México pasó al Perú, de virrey, los burócratas reales solían moverse y en Perú le compusieron un versito, el alvirrey conde de la Monclova le dicen brazo de plata, pero lo tiene de oro cuando corteja mulata, ¿sabe por qué le dirían? Adelante, por favor. Este es el palacio de la Monclova, donde están peleando ahorita en España, adelante, visca Cataluña, adelante. en el caso de la América Española, Santiago de la Monclova se funda el 12 de agosto de 1689, respondió en su denominación a dos personajes, esto encierra la historia original o más antigua de Monclova en cuanto a la forma que hoy la conocemos. Las misiones se fundan, duran 14 años, es un experimento que dura, a duras penas pero dura, el obispo de Guadalajara, Santiago de León Garavito viene, revisa, dice ahí la llevan, el virrey le dice cómo vio allá, bien, podemos hacer un nuevo gobierno, nueva provincia, sí, ya hay condiciones que se funde una villa y que haya un primer gobernador o un nuevo gobierno y a quién me recomienda y ahí es cuando le dice conocí en Cadereyta, la villa de Cadereyta, un capitán que tiene los medios para ir allá porque había prácticamente que financiar la mitad de lo que se fuera a gastar y es cuando le viene el título de general y primer gobernador de la provincia de San Francisco de Coahuila, Nueva Extremadura, Alonso de León González. Él lleva una encomienda a fundar una villa de españoles, le hace la lucha en la mesa de Catujanos, no puede, el problema con los grupos errantes es muy complicado, la trata de fundar en lo que hoy es Selemania, Coahuila, donde hay un molino de harina muy famoso cerquita de ganadores Coahuila yendo a Cuatrociénegas, en una noche les pegan los indios y matan a la mitad, lo que hacen es replegarse a donde está la misión de San Francisco y ahí van a empezar a darle vida a lo que fue Monclova. Lo fundan el 12 de agosto, la nueva villa de españoles y al siguiente día se va Don Alonso a Texas, a sus entradas, a buscar a los franceses. ¿Qué va a provocar que se funde una nueva provincia y que se funde Monclova? Un asunto económico y un asunto geopolítico. Al rey le interesa o le preocupa o le asusta que le digan que los franceses en cualquier momento bajan más del Mississippi y a todas aquellas partes donde estaban. Entonces había que empujar, había que tener una defensiva y aventar la colonización más al norte. Por eso entra en juego Alonso de León. Adelante. Aquí tenemos al señor Garavito, es el obispo del cual la recomendación de este hombre en ese juego de política real, la recomendación de este hombre crea la provincia de Coahuila y otorga por su recomendación el nombramiento a Don Alonso de León. Por eso a Monclova le ponen Santiago por el obispo y Monclova por el virrey. O sea, que ya se acostumbraba a bautizar a las poblaciones con el gobernante en turno, pues nada era nuevo tampoco. Adelante. Aquí tenemos nuevamente al virrey de donde toma Monclova su nombre adelante, por favor. De esta manera quedó conformado el nombre de la nueva villa, lo que ya les decía, así se llamó provincia de San Francisco de Coahuila. San Francisco, están las misiones franciscanas, son franciscanos de Jalisco. De Coahuila, el río, el río que en la costa de esa del Náhuatl unos mantienen una postura, o Don Vito Alesio otra, muy de acuerdo no se ponen, pero bueno, el que se llamaba Coahuila era el río. Nueva Extremadura, porque para algunos de ellos las condiciones de la zona de la llanura desértica les asemejaban a alguna parte extremeña adelante en España. una mirada rápida a lo que ha visto y ha vivido Monclova en estos temas se puede uno pasar un buen rato platicando, pero hay que llevar el tiempo adelante. El establecimiento de las misiones a partir de 1674, es un año lejano y a la vez un año tardío. Alguien puede decir bueno, es que el convento de San Andrés de Monterrey 1603, el San Esteban de Saltillo 1591, oiga, pues se tardaron mucho en hacer misiones allá. Sí, porque ¿quién entraba? En el sur del país me decía a mí un maestro estirabas la mano y agarras un mango. En el norte nuestro, en la llanura la vida es muy difícil. Cuando ve uno los relatos, las cartas de los misioneros que dicen que a los meses ya andaban con el hábito hecho de gamusa de benao y dice oye, pues que folclor, verdad, que aculturación, no, porque los otros ya se les habían acabado. Hace poco leí el testimonio de un misionero en 1761 que dice cuando llegué el padre fulano, etcétera, lo encontré viviendo en un jacalito y o sea, sí, o sea, no fue una, y hablo de un testimonio de 100 años después de esto, cuando el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz que recorrió Nuevo Reino y Coahuila visitó la misión de lo que hoy es Monclova, un ladito, se quedó sorprendido y le escribió al rey, dijo, aquel hombre salió de un jacal que la hace de iglesia a recibirme con una cruz de carrizo en la mano, o sea, le daría envidia, dice San Pedro de Alcántara, a ver cómo viven estos acá, o sea, era difícil, fue una vida difícil y luego el indio no fue el indio dócil del altiplano y de Mesoamérica, que estaban acostumbrados a la milpa, a la agricultura, ya con eso decimos todo, no, los de acá no, era la casa, era la vida libre, era el andar de un lugar a otro de acuerdo a la estación, para el misionero fue muy difícil, el misionero no entendió la cultura del indio y fue difícil hacerles entender porque aparte el misionero, que noticia tengamos y es muy rara, aprendieron las lenguas, tanto las misiones del Nuevo Reino de León de la provincia de Zacatecas como las de Jalisco en Coahuila, más de alguno o un buen número de ellos hablaban náhuatl porque en el convento era obligado la cátedra y la clase de náhuatl, pero venir acá fue difícil, o sea, no aprendieron el idioma y eso es una barrera enorme, una barrera enorme, pero bueno, son detalles adelante. Las misiones desde 1674, en el 87 lo que les platicaba la corona va a nombrar a don Alonso de León González, el hijo del cronista, del capitán cronista como primer gobernador de la provincia, resulta que hace ya pues yo creo como unos 40 años, sí, el 77, mal no recuerdo, cuando lo de Saltillo 400 y Monclova también quiso celebrar los 400 años de la primera mina que Alberto del Canto estableció, encargaron a algunos personajes de Monclova, entre ellos un historiador muy connotado, vive ahora en Saltillo, buen maestro mío, hay que hacer un busto del fundador de la ciudad, les encargó el alcalde y pues es palabra de alcalde y entonces dijeron por eso, pero pues no hay un óleo que se conozca, eran épocas difíciles, no porque no se hicieran óleos, pero pues Monterrey no era la ciudad de México, eran poblaciones medianas y pues no, que se sepa, no, vinieron, este, el cronista de Cable Directa, lo saludé, ¿verdad? Fueron estos historiadores acá de derecha, estoy hablando del 77, 66 por allá y alguien les informó, pues viven unas señoritas ya mayores de León, ¿verdad? Y pues, pues que el que sea de León en el nuevo reino de Monterrey a Lampasos es la familia del fundador de Monclova, sin lugar a duda, pues las visitaron y tomaron nota y todo aquello y este, pues al final le pidieron a un escultor que hiciera esto, que si bien cuando se hicieron las excavaciones en Catedral de Monterrey hallaron un yelmo, este, luego dice uno, bueno, sería pausarse, pues yo creo en invierno y este, y estaba canijo, ¿verdad? En verano, pues, pues no, traes una lámina galvanizada, arriba te asabas, pero bueno, se hizo así la estatua y este, y platican la anécdota este, de que pues fue difícil, pues cuál imagen, ¿verdad? Se acordaron de Errol Floyd y de una película donde hizo a Pizarro y a resumidas cuenta de los rallies, ¿verdad? Y este, total y así quedó y llevaron a estas personas a la solemne inauguración, ¿verdad? porque se hizo grande fiesta allá, pues es el fundador de la ciudad y a la hora que las autoridades estiraron ahí, develaron, las señoritas que habían ido a caer, ah, igualito, pero finalmente es un elemento que está ahí atrás de la presidencia, este, adelante, del fundador de la ciudad. Durante el periodo virreinal se consolidaron las misiones, lo que ya mencionaba, cargo de una provincia, la de Jalisco y dos colegios, el de Querétaro y el de Pachuca, Querétaro, Lampasos, Guerrero, Coahuila y Pachuca Lóquez hizo cargo del norte de Coahuila. Estas fueron las misiones San Francisco y San Miguel, Candela, Nadadores, San Buenaventura, Villa Unión, Coahuila, Villa Unión y Guerrero, Coahuila. La mamá de todas esas misiones fue San Francisco y San Miguel porque pasó en Monclova un fenómeno como Guadalupe y Monterrey, un tanto cuanto como Bustamante y Villaldama, aunque como quiera estar retiradito, pero no tan lejos como para ir a los mandados. En el caso de Parras también, en el caso de Saltillo, la ciudad aquí y una sequía y una calle de aquel lado del pueblo de Tlaxcala. En el caso de Monclova fue algo muy similar, Loma de por medio, pueblo de Tlaxcala, lleno de nogales y árboles frutales y de aquel lado la Villa de Españoles. Hoy todo es conurbado, pero aún luego queda el sabor regional porque ¿dónde naciste? En el pueblo. Por eso en Monclova, en el pueblo. Y como mi mamá es del pueblo, dice, no es del pueblo. Mi mamá tiene 80 años, entonces a veces se le sale decir, no, cuando en aquel tiempo íbamos a Monclova a comprar para las coronas y para hacer eso, íbamos a Monclova y dice, bueno, es que tenían que atravesar toda la loma de Zapopan hasta allá a Monclova. Hoy es conurbado. Efectivamente, porque eran dos pueblos y el pueblo de Tlaxcala, que fue la misión, que fueron los indios antiguos, aunque muy poquitos, ellos siempre tuvieron su propia autoridad, que fueron los estiras y aflojas. En 1824, México independiente, ya no hay cabildos étnicos, ya no hay cabildos de indios, les dijeron, ya, olvídense, ya hay que elegir regidores, síndico y ellos no quedaron contentos. Los tlaxcaltecas de Monclova, en 1833, lograron juntar mil habitantes, que era lo que la Constitución del Estado les pedía, llevaron las listas, somos mil los padrones y se hizo ayuntamiento. No duraron mucho porque no había mucho que recolectar de impuestos y algo muy simpático de estas comunidades indígenas tlaxcaltecas, así muy nuestras, 1833, el pueblo de Tlaxcala, que está a un lado de Monclova, se hace ayuntamiento y se suprime. En 1874, del 33 al 74, logran otra vez hacer ayuntamiento, se llamó de Hidalgo, ellos, San Francisco y San Miguel, San Francisco y San Miguel. Lo simpático de esto es de que el que fue alcalde en 1833, volvió a ser en 1874, el hombre más viejo de la comunidad. O sea, todavía había, esos sabores indígenas antiguos. Adelante, por favor. El desarrollo de la provincia no se puede entender sin sus presidios. Coahuila, como Lampasos, pero Coahuila es más todo el centro norte. Es una tierra de cuarteles, allá es una tierra de cuarteles y de pueblos donde los ancestros todos eran soldados. Oye, ¿por qué Guerrero, Coahuila y Musquis rivalizan con Mapimí, Durango, en general, es a la Revolución Mexicana? Puede ser que genéticamente tenga algo que ver, alguien puede decir, no, no tiene nada que ver eso. Bueno, son opiniones, pero tienen un denominador común, Mapimí, Musquis y Guerrero, Coahuila. Son presidios los tres, fueron cuarteles, todos los que, familias antiguas de ahí, todos sin excepción, no había más chamba, pues todos eran soldados. O sea, todos vienen de soldados y oficiales de las compañías de presidio. El presidio de Monclova, desde que lo puso ahí don Alonso de León, el de Santa Rosa María del Sacramento, Musquis, el de La Bavia, aquella hacienda que fue luego en Jerónimo Treviño, el de Agua Verde hoy Zaragoza, Coahuila, el de Río Grande y Guerrero, Coahuila, el de San Vicente desaparecido por allá en la esquinita de Coahuila a unos metros casi del río Bravo y el de Monclova viejo, porque lo trasladaron a la compañía de Monclova a cerquita de Piedras Negras ahí por donde filmaron como agua para chocolate y como es propiedad privada se conserva el lienzo muy bien o todo el cuadrote. Entonces, una tierra de cuarteles. Adelante, por favor. La crisis del viejo régimen, la insurgencia y su ocaso en las inmediaciones de Monclova, Villa y después Ciudad. Esta es una foto, lo quise poner aquí, del nogal que daba sombra a la fragua de un francés que vivió en Monclova, a donde llegaron con Hidalgo preso y los líderes principales insurgentes a que les pusieran los grilletes tanto en pies como en manos. entonces, ahí a la sombra del nogalón, la forja de Marcos Marchand, yo no sé si él o algún empleado, les pusieron los grilletes a los insurgentes. En 1917, uno de estos aguaceros y época de huracanes nuestros, tumbó el árbol que ahora fraccionado se conserva como reliquia en dos de los museos de allá. Esa es una etapa importante que de hecho el tema da para mucho, lo de la época de la aprehensión de los insurgentes al grado de que al haber aprendido a Hidalgo el comandante general con aprobación de las Cortes de Cádiz le daba a Monclova el título de ciudad, como se lo dieron también a Chihuahua y a Saltillo, entonces pasaron a ser ciudades después de aquello. ¿Cómo reaccionó la gente de la provincia de Coahuila, la gente de Monclova? Hoy aprendieron al padre Hidalgo, en primer lugar no lo conocen, segundo, pues quien tenía bola mágica para saber que iba a ser el padre de la patria, pues nadie, a ellos les dicen viene un ejército grande, que hay un elemento que nos puede ayudar a entender cuando habían visto los de Monclova tanta gente junta, pues nomás los que habían tenido chance de venir a la Feria del Saltillo, ahí sí veías dos, tres mil gentes juntas, pero más de mil, mil y fracción caminando por Mesillas, por Paredón, por Anhelo, Tanque San Felipe, Espinazo, La Joya, Baján, Castaño, Monclova, aquello era inaudito, o sea, era impensable, por eso doscientos cincuenta milicianos de Monclova, de las misiones, mezcaleros, presidiales, etcétera, doscientos cincuenta van a bajar y sorprenden aquel grupo de mil, o de más de mil, gente del altiplano y de la parte del Bajío, en un marzo de esos de nosotros, que lo que quieres es tomar agua, ahora pues va uno a Loxo, pues no batalla, pero en aquel tiempo donde hay agua y en medio, y sin conocer, cuando va uno donde conoce le tantea, dice, híjole, ya traigo sed, pero ya me lo llego, no, no, ellos caminan y caminan, ustedes igual que yo sabemos que cuando uno, por ejemplo, en Ciudad de México platicas y Monclova que tan lejos está de Saltillo, no, son doscientos cincuenta kilómetros, se sorprenden, porque allá en el centro del país las distancias son más cortas y son pueblo tras pueblo, acá con nosotros de todo el norte pues no, no es así, entonces para toda esta gente que venía con Hidalgo fue un mundo nuevo, fue un mundo nuevo que un grupo pequeño los apresara y de hecho yo no lo puse en el libro que hice porque no descendía tanto detalle pero gente muy autorizada, mayor, dice, alguna vez me comentaron, me dijeron, más antes a esa lomita que está en el monte donde apresaron a Hidalgo, si se escondieron, en cuanto fueron entrando lo fueron agarrando, agarrando, dijo, no le decían la loma del prendimiento, me dijeron los viejos, le decían otro loma, la loma de los tontos pero usaban otra palabra, si dijo, eso se quedó en el imaginario de la gente antigua porque muy poquitos agarraron a mil que no sabían ni dónde andaban, entonces eso marca mucho ahí a la ciudad, ¿por qué lo hicieron? bueno, porque ellos les dijeron, oye, estos vienen robando y vienen haciendo esto y bueno, pues ellos se defendieron, no se nos olvide cuando yo digo somos una tierra de cuarteles, ah, éramos una tierra de guerra, siempre lo fuimos, siempre, acá el deporte era la guerra y en eso se jugaba la vida, por eso para ir a prender a Hidalgo pues tenía soldados, ahí sí como dice el himno después, un soldado en cada hijo, Monclova y alrededores, todos eran soldados porque como dijo ese mismo año de 1811, si la memoria no me falla, Miguel Ramos Arispa en las cortes de Cádiz, o sea, en aquel largo informe que hizo, dijo, vengo de la tierra donde cada labrador, cada vecino es un labrador, cada labrador un soldado y cada soldado un héroe, o sea, aquí todos disparan, hasta las señoras, todos, porque aquí hay que cuidar la vida, entonces, ese es el ambiente que los primeros caudillos de la insurgencia se van a encontrar y Monclova, bueno, pues juega un papel importante porque desde ahí planean todo, pero también lo económico, también lo económico, eso determina, Coahuila, en la época del padre Hidalgo, tiene dos dueños, dos familias son dueñas de la mitad, una de la mitad del Estado y la otra de la otra mitad, nomás dos familias, obviamente, cuando uno ve las cartas y ve los detalles y ve que todos los que participaron en Baján o le debían la chamba a esa familia o le debían lana, o sea, en todo, ves detrás a los señores Sánchez Navarro o si son los dueños desde la mitad de la provincia, ellos están cuidando sus intereses y van a mover todos los hilos y los movieron y en realidad ellos son los autores intelectuales de la aprehensión de Hidalgo, el traidor Elizondo, bueno, ese San Benito le colgamos, les debía lana, era muy cuatacho de ellos, todos, 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 no, ellos simplemente reaccionaron como colonos, reaccionaron a los intereses de aquel momento, pero todo lo hicieron en Monclova, por cierto, que aprendieron a Hidalgo en Baján y traían más o menos tres millones de pesos en monedas de oro, plata, barras de plata, etcétera y hice un testimonio de la época que al otro día en la mañana ya estaba muy disminuido, verdad, pero pues ni modo, ellos fueron a la guerra, no fueron a día de campo adelante, por favor. Pero hago un comentario para no faltarle al honor de don Ignacio Elizondo que una parte de mi familia los otra, los y yo de la pesquería para allá, yo dije, ¿sería cierto? No, esa vale la pregunta, sí, sí le reclamaron que una losa de plata, vajilla, una vajilla de plata de un señor de Zacatecas que traía el sello, dijo, sí, pues yo la tengo, contestó por escrito que se la había llevado y que estaba, que le dijeran cuánto era el importe, verdad, que era muy difícil que él la devolviera, estaba más caro mandarla a Zacatecas que enterara la tesorería real el importe, me la llevé para cuidarla, pensé yo, verdad, no, o sea, en realidad sí se llevaron aquel bastón de Allende en puñadura de plata que estuvo en la presidencia municipal de Lampasos muchos años, lo regaló Nicolás Elizondo a un alcalde de Lampasos, unas cartas una de Hidalgo y una de Morelos en San Buenaventura, Coahuila, dije, ah, caray, está buena esa, algún anticuario, no, se quedaron con petacas, con maletas que traían los insurgentes, lo que más les llamó la atención fue los relojes, pues era una novedad, pero esa es otra historia, un día me invitan a hablar de eso y les platico. Entre 24 y 39 hay un doloroso trance para Monclo, esto lo marcó mucho, porque siempre era la capital, pero era pequeño, los saltillos pagaban más impuestos, parras más, había más población y se va a perder el asiento de la capital. En 33 ya estaban los jaloneos, 32 se muere el gobernador, llaman a un gobernador que era de San Antonio, Texas, los tejanos decían, si hay un homicidio en Acogdoches, para los que conocen bien allá en el área de los casinos de Nuevo Orleans, de aquí a qué mandaban, los abogados saben mejor que yo, la causa ya sustancial y todo, a Saltillo era de aquel rumbo, a Saltillo era como de Saltillo Oaxaca, o sea, aquello era imposible y era un argumento válido de los tejanos, por eso decían ellos, pues que estén más a la mitad y cuando viene un gobernador, Beramendi, tejano, diríamos hoy México, americano, logra hacer una alianza legislativa y se llevan la capital a Monclova, hacen un decreto en marzo del 33, se declara por ahora la capital de Coahuila y Texas a Monclova y se llevan todo para Monclova y llegando allá hacen otro decreto, se declara definitivamente la capital. ¿Qué es lo que pasa marzo, abril del 33? Que en septiembre, los que han estudiado ese periodo, viene el cólera grande y entonces los que son médicos lo saben mejor, no se tenía idea de cómo se contagiaba, etcétera. Así que en septiembre del 33, Monclova tiene unos 3.500 habitantes, pero de esos 1.500 viven en los ranchos y asientes, son como 2.500 en el pueblo entre Tlaxcala y Monclova, se muere la mitad, o sea, la mitad se muere en el cólera y se muere también el gobernador con Toy Familia. Si se acuerdan de Bui, aquel del cuchillote, ah, pues la esposa estaba en Monclova y se muere también. Entonces se muere el gobernador y viene una crisis política, un interino y luego otro y el señor Viesca después y viene un problema que tiene mucho que ver con un periodo que a veces todavía no hemos estudiado bastante de Nuevo León y Coahuila, la cuestión centralista y federalista. Los de Monclova optan por el federalismo y por eso lo apoyan Antonio Canales dos, tres años después, muy federalistas, pero los del sur del estado, para no decir nombres donde está grabando, los del sur del estado, centralistas, entonces Santana que dice, no, pues a los que me apoyen y le pide a Pedro Lemus vaya y tráigase así de facto los archivos de Monclova y depósitelos en el Saltillo. entonces a partir del 35 Saltillo es ya la capital, el 39 van los de Monclova a caballo y hay una batalla cerca de la capilla del Calvario en Saltillo y los de Monclova ganan la batalla, pero al final pues se sientan y hacen un armisticio y se ponen de acuerdo y todo, pero la capital se mantiene, se va a mantener ahí. en 1849 ya que se fueron los americanos el gobernador que estaba regresa y todo aquello y dice pues que se reúna otra vez el Congreso y manda una circular y un patriota de Monclova Víctor Blanco que había sido senador y gobernador dice no vale el decreto porque no trae la firma del secretario del gobierno y además está vigente la constitución política del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Texas que dice que la capital es Monclova total le mandan muchas cartas a don Víctor Blanco usted es un patriota acabamos de salir de una intervención extranjera no son momentos de dividir la patria ¿verdad? pero viene el cólera chico y se lleva a don Víctor Blanco entonces se queda sin cabeza esa idea se muere el líder y cuando en Coahuila se hace una constitución en 52 51, 52 1851 al 52 esos juegos de ajedrez políticos nuestro sistema así es lo primero que hacen es artículo número uno se declara capital a la ciudad de Saltillo con eso se zanjó aquello todavía en la época del plan de la Noria antes de Icamole los de Monclova le dijeron a día si lo apoyamos artículo número uno que la capital vuelva a ser acá o sea quedaban esos sentimientos adelante por favor tiempos tiempos este no se ve bien la receta del cólera o contra el cólera o para mitigar yo que el cólera en 1800 ahí se me peló un número el 33 y luego el 49 esta se ha publicado mucho no era más que cal y peyote que yo creo el peyote pues con alguna de sus propiedades hacía lo propio no pues el salvable que estaba muy fuerte el que no pues se iba lo que hicieron muchas familias de Monclova fue irse a los ranchos y esperar que pasara las semanas y al tiempo regresaron algunos de ellos ahí se salvaron adelante por favor la invasión extranjera del 47 así como en Monterrey ciudad hay una respuesta de militares y del vecindario contra los soldados americanos en el caso de Coahuila en Monclova se da el único la única expresión de una guerrilla a cargo de Miguel Blanco un hombre muy cercano a Vidal y adelante o iría ser después muy cercano a Vidal él fue ministro de la guerra después recibió el telegrama el 5 de mayo el plan de Ayuta y la guerra de reforma la salida al México viejo en mi opinión es la mejor hora de Monclova eso traté un poquito de plantearlo en un libro que hice que se llama el ejército del norte Coahuila durante la guerra de reforma en la época de Vidaluri la época que es Nuevo León y Coahuila allá puse la foto de un señor Mejía de San Buenaventura Coahuila que en 1901 se toma una foto y es veterano de la guerra de reforma y cuando ve uno las crónicas de cómo iban vestidos allá con Vidaluri a la guerra se llevaban el pantalón en la bota eran puros de caballería una foto muy interesante esta es una etapa interesante una etapa buena una etapa buena Miguel Blanco forma el regimiento de rifleros de Monclova no me extiendo más pero solamente les digo el 10% del ejército del norte el de Vidaluri Nuevo León Coahuila en su mejor momento el 10% del ejército del norte salió de Monclova alguien me dijo ¿y cuántos traía Vidaluri? le digo entre 6 y 7 mil y el 10% pues sí pero cuántos habitantes tenían las poblaciones eran muy pequeñas y no todos iban a la guerra no, no todos iban a la guerra el 10% del ejército del norte Agualulco toma de Guadalajara Tenquique la toma de Zacatecas toma de San Luis el 10% salió de Monclova Miguel Blanco Musquis es el creador de esa fuerza adelante por favor es uno de los después ministros de guerra formados por Vidaluri el regimiento de rifleros de Monclova aquel que formó Miguel Blanco y él se queda en Ciudad de México y le sigue este hombre que está aquí que fue el teniente coronel Ildefonso de Hoyos forma o le da forma nuevamente al regimiento de rifleros que están en la batalla de Santa Isabel que el estratega y el que la gana se llama Jerónimo Treviño se llamó Jerónimo Treviño porque luego no soy amigo de esos debates de si quien la ganó y todo posee porque el que le sabía el gobernador Viesca de Coahuila llega y le dice no señor ya señor gobernador ya puse aquí esto no no le dijo así déjelo usted es el que le sabe yo he ido a una batalla usted ha ido a 30 es una etapa muy bonita y juegan un papel clave los rifleros de Monclova que son rifleros de a caballo esa es una de las medallas que dieron en Querétaro a oficiales de aquella época don Ildefonso Fuentes de Hoyos la mamá era de Hoyos Chavana o sea ya se imaginan de dónde pues de Lampas es esa relación fuerte adelante por favor de Monclova con el norte de Nuevo León fue también tiempo de inversiones en Monclova hacia 1869 se funda la fábrica de hilados y tejidos así como estuvo en La Fama en Santiago etcétera en Arteaga en Saltillo también en Monclova su propietario o impulsor fue don Otto de Getau que aquí se presentó en el otro museo hace ya unos 3 4 años un libro que su bisnieto hizo adelante el porfiriato tiempo de progreso y paz y la revolución una guerra que pasó el porfiriato transcurrió como cualquier otro pueblo de los nuestros fiesta serenata kiosco casino vida rural escuelas nuevas el párroco etcétera diócesis nueva etcétera y la revolución en el caso de Monclova hay algo muy simpático si en la guerra de reforma del 10% en la revolución no van a la guerra los muchachos mi abuelo fue capitán pero no no se da el mismo fenómeno o sea los líderes de esa época entre 1930 13 14 15 no fueron los mismos o sea los generales de Monclova los cuenta uno con tres dedos y se acabó eso es algo para analizarse era una sociedad donde no tuvieron el mismo papel que antes y yo me preguntaba bueno por qué será eso la familia blanco ese don Miguel que yo vi era gente muy liberal o de formas muy liberales a la época cuando se hizo el registro civil uno de los blancos llevó a su hija por el medio de la plaza hasta el registro civil para que vieran que ellos sí cumplían con la constitución del 57 en Monclova siempre hubo dos partidos políticos los pelones yo soy de Mosquiz no era de Monclova los pelones y los chipinqueños ya con chipinqueños ya les dije de dónde era ese otro grupo los pelones eran capitaneados por la familia Mosquiz Blanco Blanco Mosquiz porque todos los hijos de don Ramón Mosquiz el hombre rico de ahí que había sido jefe político en Texas todos todos hijas e hijos se casaron todos con sus primos hermanos los blancos entonces el que no era blanco Mosquiz Mosquiz Blanco muy liberales esa gente y ese partido se peleaba la presidencia municipal contra los chipinqueños o sea Villarreales etcétera que era el grupo que había dado párrocos estaban más cercanos allá a la parroquia etcétera y se disputaban el poder después del pleito de Blanco con Vidalri esa familia se va o sea se pierde Blanco se queda en México etcétera entonces no sé si para el momento de 1913 de la revolución son pocos los que entran a la guerra pero bueno ese es otro tema ahí se ve la parroquia de Monclova aspillerada allá arriba en la época cuando luchaban los constitucionalistas contra Huerta adelante ciudad mediana sociedad rural siembras y molinos de trigo nogales y vida pasible hasta 1940 tranquilo como cualquiera de los pueblos nuestros no ya iba a contar una pero están adelante 1940 1941 todo todo cambió todo cambió aquí tenemos al grupo de accionistas de accionistas de la época un proyecto que aprobó el presidente de la república para instalar la siderúrgica allá fíjense cómo hay momentos a mí me gusta siempre platicar cuando veo esto momentos claves en la vida de los pueblos pero a partir de hombres a partir de vecinos el gobernador es un general que había sido firmante el plan de Guadalupe Venecio López Padilla de Zaragoza Coahuila tiene un medio hermano abogado se estudió nacido en Monclova don Pancho Francisco López Serrano todo un personajazo el hermano pues lo pone secretario de gobierno pues es abogado un hombre joven dinámico con muchas ideas y cuando se trata de establecer altos hornos se pensó en Ramos Arispe Coahuila se pensó en Monclova y le encarga al señor gobernador a su hermano al secretario de gobierno que vea con el presidente Ávila Camacho pues ya el tejido fino porque es inversión de pues no era no era Banobras el nombre anterior que tuvo era inversión del gobierno etcétera y le pide el gobernador de Coahuila al secretario de gobierno que vea eso va y checan los informes pros contras etcétera y determina el presidente Ávila Camacho que la siderúrgica se vaya a Monclova no pues muy bien y todo se despiden se da la vuelta el licenciado López Serrano Monclovense el secretario de gobierno y el presidente Ávila Camacho le dice antes de que abra la puerta al licenciado de donde me dijo que era usted de Monclova señor presidente o sea pesó pues sí inclinó en la balanza pues a porque fue un enamorado de Monclova por eso Avila Camacho pues muy listo el presidente dice oiga el licenciado de donde me dijo que era usted pues de Monclova señor presidente pues sí se vino Monclova Altos Hornos adelante por favor la pequeña ciudad más menos y luego me regañan por las cifras pero es que fue estratosférico más o menos de 10 mil en 40 pasa a 50 mil en 1950 o sea aquello creció exponencialmente como cualquier ciudad de industria ni más ni menos como cualquier proceso industrial creció aquello de manera rapidísima adelante este es un un boletín muy simpático porque pues es una industria que se crea por la segunda guerra o sea todo lo determinan estas cosas y se pidió que iba a los trabajadores en semanas antes el 43 este que debían de seguir con la producción y se repartió el volante todavía los obreros este don Erasmo pues no iban con casco de seguridad iban con sombrero todavía adelante por favor no se ve muy bien es una foto ya de un atardecer este de ese monclova ahora de medio millón de habitantes y casi tirando metropolitano con fronteras a Buenaventura y castaños adelante adelante otros monclovas una mirada rápida este es como abono cultural por favor hay un monclova en Ohio también pero que tiene otro origen nomás lo pongo como curiosidad adelante según la historia viene de una lengua nativa el monclova americano adelante este es López Serrano de niño 1917 cuando se cayó el nogal de Hidalgo él estaba en la escuela y tomaron unas fotos esa la conservó él ese hombre fue el que llevó o el que movió los hilos políticos para que Altos Hornos estuviera en Monclova después se va a Ciudad de México vivió noventa y tantos años publicó sus memorias un hombre muy lúcido y dio una vida muy simpática porque queda huérfano quedan solitos él y su hermana en Monclova la hermana estaba más grandecita y había un profesor que cada año iba a Monclova a ver a sus antiguos maestros de Monclova ese profesor se llamaba Rubén Moreira como bisabuelo del actual gobernador y su hermana llevó a este niño ya allá para ir a la secundaria a ver al profesor Rubén al benemérito de la educación en Coahuila y le dijo pues es que mi hermano quiere seguir estudiando y él fue su tutor y terminó en el Ateneo abogado en la UNAM cuando él termina su etapa de Coahuila se va a un área federal que se llamó de colonización tuvo muchos años un proyecto tan interesante que el hermano de Kennedy vino a verlo y todo adelante pues don Pancho López Serrano donde quiera que estuvo le puso a comunidades rurales Monclova por ahí en Chiapas la que sigue creo que es en Tabasco en Campeche Monclova y un buen día se le ocurrió llevarse familias de San Pedro de las colonias a un lugar pues que se llamaba Cancún pero pues estaba solo allá y miren ahora lo que es un nombre muy visionario un Pancho López Serrano adelante calles de una colonia con el nombre de Monclova en Monterrey tenemos una en Ciudad de México en Nuevo Laredo y en Escobedo también acá puede haber más no sé pero ahora rápido buscar es lo que hay adelante o lo que yo encontré conocer más de la ciudad o conocer más la ciudad verla de cerca y lejos permite entenderla mejor dimensionarla con varios enfoques y darle mayor fuerza a una identidad que esté en constante formación es una ciudad de migrantes cuando usted le pregunta a alguien de mi edad y más jóvenes y los muchachos de la escuela de la Universidad de la Prepa ¿quién fundó Monclova? Pape sí ese es un un reto de identidad sí, sí ¿quién fundó Monclova? Harold Pape porque allá todo es Pape es el Boulevard Pape es la estatua y todo ¿por qué? porque es el hombre que transformó a aquella población que tenía 5 a 10 mil habitantes a 50 mil en una década y siguió y siguió y siguió entonces hay algo sociológico la devoción de Monclova de ese Monclova de sabor antiguo norteño era nuestra señora de Zapopan de una imagencita que el obispo Garavito en su testamento dijo esta imagen que está en mi oratorio que se lleve a Coahuila y se trajo en 1698 nuestra señora de Zapopan entonces cuando uno ve los libros de bautismo parroquiales María Zapopan Zapopan y allá le cambiaban el nombre allá es Zapopan ¿cómo se es Popa? de cariño a partir de la llegada de la industria cambió totalmente como va mucha gente de ejidos aledaños del resto del estado y de otros estados de la república la devoción hoy es Guadalupan a 100% entonces la ermita de la señora de Zapopan no, pues se acuerda la gente mayor la gente del centro histórico del centro viejo se acuerdan todavía porque a ellos si les tocó mi mamá me dijo que su mamá mi abuela se iba a llamar Zapopan y le dije luego si dijo nació el 18 de diciembre pero que su abuelito la había ido a registrar y al llegar allá al registro se le olvidó como le habían dicho y le puso como una comadre de él entonces pero pero aún eso se perdió aún eso aún eso se perdió hoy el templo es un templo más histórico que devocional porque a las generaciones nuevas que de dónde eres tú de Monclova y tu papá y tu mamá pues de aquí y tu abuelo del oro del guisachal de Candela empieza el asunto o sea ¿por qué? porque ya la generación más atrás no eran de ahí entonces es un reto difícil para una ciudad como Monclova como otras por supuesto el área metropolitana acá que ustedes la experiencia la conocen bien hoy en Acuña Coahuila hay feria de la gastronomía jarocha yo les digo de broma ¿verdad? pues vieran de regalarles un pedazo de ese hermoso estado de Veracruz como están grabando sí porque creamos muchas fuentes de empleo pero es para el sureste Ramos Arispe también y hay mucha gente que enriquece una cultura ya lo vimos en Monclova pero bueno son los fenómenos que tenemos ahora yo no me extiendo más por si ahí no pregunta algún comentario o alguna corrección de algo que se me haya quedado en el tintero muy amables y muchísimas gracias me traía varios chistes en el tintero pero como no me gusta que me graben pues me aguanto para la otra que me inviten allá donde vamos allá sí no pusieron la vara muy alta porque va a estar un orgullo para mí y un orgullo para mi tierra el maestro Catón que es una delicia escucharlo ahí sí no se duerme uno pero bueno me da muchísimo gusto que me hayan invitado y alternar con él verdad sí porque es un hombre muy querido pues muchas gracias brindemos un nuevo aplauso le agradecemos su presencia esta noche nos ha dejado un grato relato y también hemos conocido más de Monclova Lucas Martínez Sánchez cuando le dije cómo quiere que lo presentemos dijo y apenas aprendí a leer y escribir pero me apasiona la historia ya vimos que no yo lo aclaro yo no tengo un título académico así que no soy amenaza para las plazas de la Universidad Autónoma de Nuevo León nada y usted que es maestro con I bueno muy bien entonces vamos a pedir a la maestra que nos lea por favor y entregue este reconocimiento por su participación felicidades maestra tres museos tres museos contando tu historia Museo Mune y el Museo del Palacio otorga el presente reconocimiento a Lucas Martínez Sánchez director del Archivo General del Estado de Coahuila por su participación en el ciclo Ciudades Históricas del Noreste Mexicano 3 de octubre de 2017 firma la licenciada Magdalena Sofía Cárdenas García y el licenciado Hernán Farías Gómez presidente de la Asociación de Cronistas y la licenciada Magdalena directora general de tres museos felicidades maestro de nuevo pues muchas gracias igual mañana los esperamos a partir de las 7 con estas charlas que tendremos y la próxima semana bueno a la Café con Historia sobre Nuevo Laredo y por favor si pueden subir los cronistas para